Hola amigas y amigos de esta fabulosa página de Libretería. Os quiero presentar mi último libro, Asuntos Internos, un libro que habla sobre la corrupción policial en España y sobre las dificultades que tienen aquellos que intentan enfrentarse con ella, incluso aunque sean miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. Sin mayores preámbulos, os voy a empezar a leer un fragmento del primer capítulo, La corrupción policial en Málaga. Rosa insistió en que quería respuestas de todo cuanto estaba pasando. El coronel se limitó a decir que había pocas respuestas, que él no se las podía dar. Pero tal vez lo que más indignó a la hermana de Lucía fuera el hecho de que este mando de la Guardia Civil intentara desprestigiar a Ignacio Carrasco en su presencia. ¿Usted sabe que tiene una enfermedad psicológica que le incapacita como Guardia Civil? ¿Y a pesar de eso sigue confiando en él? Más que en Dios, respondió Rosa. Es la única persona que he conocido en los últimos años que me ha demostrado su honestidad y su lealtad. La verdad es que muy pocas de las cosas que este autor ha vivido en relación con estos hechos son admisibles en un estado de derecho. Ignacio Carrasco y la AUGC de Málaga deberían haber sido ensalzados por los propios mandos de la Guardia Civil y ello por un simple motivo. Buscaban y buscan esclarecer una cadena de delitos, algunos de los cuales llegan a ser tan graves como el asesino. El primer día en que este autor se entrevistó con Carrasco denotó en él una tranquila desesperación por todo lo que había vivido, una profunda decepción por el cuerpo al que había servido durante tantos años. No podía entender cómo las cosas habían llegado a ese extremo. Su carrera como Guardia Civil se había ido al traste por el mero hecho de denunciar unas prácticas corruptas en la unidad en la que estaba destinado. Y la lucha por restravecer la verdad de todo cuanto le había pasado a Lucía le había sumido en una extraña perplejidad por la cantidad de obstáculos que tanto él con la familia de Rosa habían tenido que sortear. Nada de esa lucha parecía importar a sus mandos. Para el coronel el dato más relevante de Ignacio Carrasco era que estaba apartado del servicio por baja psicológica. Una baja producida precisamente por el vacío sufrido en su unidad tras denunciar actuaciones irregulares. Esto parecía lo más trascendente. No el hecho de que tanto él como su asociación como la familia de Rosa estuvieran luchando por establecer la verdad de lo que había ocurrido a Lucía y desentrañar las prácticas corruptas de algunos agentes que estaban manchando el buen nombre de la institución.